En México, la muerte puede ser un símbolo de muchos colores, de conexión, baile y celebración junto con nuestros seres queridos que han ya fallecido. Dos días al año, millones de mexicanos viven el Día de Muertos en familia, conmemorando mediante diversas tradiciones el fallecimiento de nuestros familiares y amigos. ¿Conoces ya la historia de una de las tradiciones más populares y coloridas en México? Las civilizaciones antiguas solían tener tradiciones muy similares a las que vemos hoy en día, aunque estas tradiciones han ido cambiando con el tiempo e incluso estuvieron a punto de desaparecer. En la época de la conquista española, la violencia con la que se intentó conquistar el país obligó a muchas personas a tratar de conservar y mantener sus costumbres. Los españoles deseaban imponer sus propias creencias y tradiciones. Llamaban a las creencias de las civilizaciones antiguas deidades paganas o antiguos dioses. Pero a pesar de la oposición de los conquistadores, no pudieron cambiar mucho al respecto dentro de los hogares de millones de indígenas. Así es como la tradición ha prevalecido hasta la actualidad. La tradición se lleva a cabo el primero y el dos de noviembre. Se divide en dos días separando la conmemoración de los niños y de los adultos. Tras la llegada de los españoles, las celebraciones indígenas se mezclaron con las fiestas católicas de los fieles difuntos. De acuerdo con el calendario católico, el primero de noviembre es el día de todos los santos, dedicado a los niños. Y el dos de noviembre es el día de los fieles difuntos, dedicado a los adultos. La historia y el significado de esta tradición tan simbólica en México viene de las creencias y en particular de una leyenda contada por la civilización mexica hace cientos de años, la leyenda del Mictlán. Mucho tiempo antes de que los conquistadores llegaran a tierras mexicanas, las civilizaciones antiguas tenían su propio modo de ver el mundo, de ver la vida y la muerte. Según la creencia de los mexicas, los muertos van al Mictlán, una especie de inframundo en el cual tienes que recorrer un largo viaje antes de llegar a un lugar de descanso. Probablemente hayas visto una interpretación de este mundo en una animación de Disney, Coco. Según cuenta la leyenda, el Mictlán es un lugar creado por dioses en el que descansan las almas de quienes han fallecido. Pero para poder llegar al Mictlán se tienen que pasar por varios niveles del inframundo a lo largo de aproximadamente 4 años. ¿Por qué 4 años? En las culturas prehispánicas se acostumbraba a mantener el cuerpo del fallecido cerca hasta que se convirtiera en huesos. Esto indicaba que habían finalmente llegado a su destino. Y 4 años es el tiempo promedio que tarda un cuerpo en descomponerse. La leyenda cuenta que la muerte de las almas no es instantánea, sino que prevalece hasta el momento en el que ya no estamos más en el recuerdo de los vivos. Las ofrendas se colocan estos días justamente para mantener a las almas vivas en el Mictlán. De ahí, de esta leyenda es de donde viene la tradición de conmemorar a los difuntos de esta manera, en la que, se supone, creamos una fuerte conexión entre los dos mundos, el Mictlán y el mundo de los vivos. ¿Cómo se celebra hoy en día el Día de los Muertos? Es verdad que cada región o comunidad podría tener sus propias costumbres y tradiciones, pero hay ciertos eventos que son comunes a lo largo del país. Algunos días o incluso algunas semanas antes del 1 o el 2 de noviembre, algunas familias empiezan a colocar las ofrendas dentro de sus hogares. ¿Sabes cómo se hace una ofrenda? Bien, lo más común es decorar una mesa o un espacio en el suelo con flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, papel picado, ¿qué más se me está olvidando? También imágenes de las personas a quienes estamos recordando y alimentos que les gustaban a esas personas. Así como también velas y pan de muerto. El pan de muerto es una de mis cosas preferidas de esta celebración. Y tal vez suene un poco extraño, pero claramente no está hecho de un muerto. Es simplemente un pan con sabor a naranja cubierto de azúcar. Además de esto, podemos decorar las ofrendas como más nos guste. El punto es tener el lugar al cual vendrán los difuntos desde el Mictlán a pasar una noche con nosotros, según cuenta la leyenda. También en estos días veremos que algunas personas suelen decorar las tumbas de sus seres queridos con flores o incluso se colocan las ofrendas sobre las lápidas en el panteón. En estas fechas podremos ver festivales o eventos temáticos en las ciudades. Mucha gente se pinta el rostro como calavera o esqueleto, lo que es mejor conocido en México como el personaje de la Catrina. La Catrina es un personaje creado por el caricaturista José Guadalupe Posada, el cual inicialmente se llamaba La Calavera Garbancera. La palabra proviene de los vendedores de garbanzo, que aunque eran pobres, aparentaban un estilo de vida de ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. La Catrina es una crítica social que plasmó en un personaje el caricaturista y le dio fama a nivel mundial. Se volvió tan popular que el pintor mexicano más conocido en la historia decidió crear una pintura sobre ella, la cual hoy podemos ver en el mural de Diego Rivera. La tradición de pintarse el rostro es una forma de internalizar la mortalidad y celebrar la vida. Se usa para enfrentar el temor a la muerte y darle un tono brillante a algo que usualmente no se ve como algo muy positivo. La tradición varía de región en región, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Sin embargo, en todos lados se tiene la finalidad de reunirse en familia para conmemorar a nuestros seres queridos que fallecieron y que hoy vienen desde el Mictlán a disfrutar de los alimentos que les hemos preparado, según nos cuenta la leyenda de los mexicas. ¿Qué opinas sobre la manera en la que esta tradición ve la muerte? ¿Te gustaría visitar México para vivir de cerca el día o los dos días de muertos? Cuéntanos debajo en los comentarios.